hey qué onda brothers y seguimos con el vídeo del recorrido que teníamos de la carretera de de santa ana vía cuatepeque hasta llegar a sun sunate así que aquí estábamos en el desvío de cerro verde y esta es la carretera que nos lleva para la bella ciudad de sun sunate bueno mis brothers quiero invitarlos a que si no están suscritos suscríbanse a mi canal activen la campanita y déjenme muchos deditos arriba mis brothers para seguir creciendo bueno espero les esté gustando este recorrido esta es la última parte que vamos a hacer entonces miren qué belleza de carretera mis brothers lo que estoy viendo yo es que ya no va a caer el cachimbazo de agua así es que ni modo ahí van a disculpar ahí si la cámara se pone toda fea con gotas de agua y todo eso pero ni modo este así es que ni modo vamos a darle con todos mis brothers y espero disfruten este pideazo hasta llegar a son sonate no 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 CHE neighbour no ¡Gracias! 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 Bueno mis brothers y se hizo presente la lluvia así es que ni modo a darle con todo mis amigos y espero estén disfrutando de este hermoso recorrido aquí que vamos desde el despillo de Cerro Verde hasta Son Sonate bueno ahí hace poquito pasamos el despillo que decía que era para San Julián yo la verdad por aquí no conozco mucho por este lado yo más que todo siempre cuando voy a Son Sonate o alguna playa yo me voy allá por allá por la Ruta de las Flores que es donde me queda un poco más cerca a mi Ruta de las Flores o la Ruta de los Naranjos que es chulada también por cierto hay un vídeo de ahí de la Ruta de los Naranjos que ahí en la descripción se los voy a estar dejando pues para que lo puedan ver ahí también así es que ya nos tocó mojarnos y ni modo a darle con todos mis brothers nos tocó miren por aquí está el turicentro Atecosol así es que aquí vamos mis brothers dándole con todo miren esa es la calle que va para el turicentro Atecosol así es que sigamos disfrutando de este recorrido mis brothers y mil disculpas ahí por las imágenes que a veces se ven así como un poco borrosas por el agua pero ni modo no hay de otra así es que de mole con todo mis brothers pues como pueden ver mis amigos se está viniendo un poco más fuerte y si ya se siente ahí pero aquí vamos con precaución bueno vamos a seguir ni modo no hay donde podamos defendernos ahí un poco del agua así es que vamos a seguir hasta donde se pueda mis brothers y 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Entonces vamos ahí con precaución Para no tener ningún percance Pero... Ahí vamos mis brothers Vean, yo creo que ya vamos a pasar aquí por... Y Salco creo que es el que está aquí por este lado Así es que... Dejenme ahí sus comentarios mis brothers Si conocen aquí por estos lados Además de eso mis amigos Quiero darle la bienvenida a los nuevos suscriptores Que se han agregado últimamente Darles una calurosa bienvenida ahí Y gracias por estar viendo mis videos Está bien feo Pero recio recio no está O sea todavía se puede pues Es poco la... Más que todo lo que salpican los carros Eso que cuando pasan ahí Porque van bien rápido Vean ahí ese carrito Todo eso molesta Pero igual Ahí vamos con todo mis brothers Ahí vamos con todo mis brothers ¡Vamos! 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 Vamos con todo ¡Gracias! Bueno, mire, aquí vamos pasando ahorita por Puente Río Ceniza Este que pasa aquí es el Río Ceniza, así se llama Ahorita ya vamos a ingresar a lo que es Sonsangato, Sonsunate Este redondel lo vamos a pasar ahorita Aquí, este redondel se llama Monseñor Oscar Arnulfo Romero Ven, así se llama este redondel mis brothers Así es que aquí ingresamos ahorita a lo que es Sonsunate Por aquí a mi lado izquierdo está la Asociación Ágape de El Salvador Restaurante Doña Laura también Así es que mis brothers los invito a que se suscriban a mi canal Activen la campanita y me dejen muchos likes para seguir creciendo Y seguir subiendo videos de recorridos Y también de visitas que hacemos a los pueblos A los pueblos y a las ciudades Así es que nada, démosle con todo Ya casi terminamos este recorrido Porque hasta aquí vamos a llegar Ya esta es la última parte que les estaré subiendo Del recorrido que traíamos de allá de Santa Ana Que lo iniciamos allá en las Arboledas En la gasolinera Texaco Así es que espero les haya gustado estos videos mis brothers Luego les estaré subiendo ahí Un video que hice ahí Ya lo van a ver ahí En estos días lo voy a estar subiendo Así es que pendientes ahí Y ahí viene el agua otra vez Ya vamos a ir buscando mejor ahí donde Resguardarnos porque Se ve que viene con todo Así es que mis brothers Me despido y nos vemos en otro video Ahí los dejo con estas imágenes De aquí de Son Sonate ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!